primero que ya estamos aquí que ya estamos aquí que le vamos a dar a los trailers de los jigs así que la intro y vamos al lío bueno fileros pues ya estamos aquí con el siguiente capítulo hoy mientras yo me tengo aquí el solecito, aquí los máquinas de los jigs van a explicar que le ponemos que le ponemos aquí de trailer a los jigs para comenzar a los peces así que os dejo con ellos y contadnos la verdad no nos engañéis que luego ya conocen, pero seguimos aquí todos a la audiencia así que venga contadnos que le ponemos el porqué el cuándo el cómo venga soltar prendas venga venga darle caña los trailers para los jigs son prácticamente infinitos le podemos ponerles un cangrejo de vinilo le podemos poner un cola padel le podemos poner una lombriz de vinilo le podemos poner hasta una salamandra le llevo vale pero personalmente yo os voy a hacer aquí una selección de los que el tipo de trailer de vinilo que a mí más me gusta vale pues bueno por ejemplo a mí pues como todos conoceréis vale cangrejito de vinilo vale el jigs de fútbol me va muy muy bien vale este cangrejo que todos lo conocéis pues este es un ejemplo de trailer de para el jigs hay infinitos posibilidades colores y demás vale por ejemplo también podemos poner de trailer pues un skitter groove un cangrejo que tenga menos movilidad hay infinidad de opciones desde lombrices de vinilo vale que tú tú está otra vez por aquí no te has suscrito ni da un like ni nada para estos chavales que se están currando aquí están contando así su entrada y están abriendo su interior contándote lo de los jigs no le dais ni un like ni te suscribes venga anda a mi maraje una que me dio muy bien es la power straight de bybay me ha ido genial trailer en jigs sobre todo en jigs de poco peso por ejemplo los de 7 gramos y bueno en trailers prácticamente yo creo que sobre todo difiere de la forma en la que estén los peces vale por ejemplo los peces estamos pescando un día en el que el agua está muy turbia vale y necesitamos atraer la atención del pez de alguna manera con vibraciones con pues con esencia también que que cualquier sentido del pez le ayude a localizar nuestro nuestro y vale pues a mí en ese caso me ha funcionado muy bien por ejemplo vale este tipo de cangrejo de vinilo vale este concretamente es el vibrate no es y creo vale que prácticamente para ser sinceros es igual que el ultra vive de zoom vale pero la única diferencia que tiene es que las pinzas generan muchísima más vibración vale esto lo que lo que hace es que en días en los que el agua está muy turbia o está muy movida el agua hace mucho viento les atrae les digamos les atrae mucho más les es más fácil encontrarlos o por lo menos a mí me ha dado esa sensación vale desde luego cuando lo echéis al agua vais a ver que las pinzas que las pinzas pues son mucho más eléctricas y enérgicas en ese tipo de situaciones también me gusta mucho mucho usar esencia vale esencia para pues para los jigs lo empeñamos en el trailer en el jig y esto nos ayuda mucho también a pues que el pez lo localice y pues sobre todo cuando lo invoque que no lo suelte vale que eso muchas veces nos ayudará a garantizar pues pues peces que últimamente no están como como para perderlos y en ese mismo tipo de situación si estamos en unas condiciones muy extremas de turbidez o de viento también podemos usar sonajeros vale estos sonajeros para allí básicamente lo que hacen es que pues eso emiten un sonido vale y básicamente lo que hacemos es que el sonajero lo pasamos aquí por el anzuelo y se quedaría aquí abajo vale el sonajero se quedaría aquí y como veis prácticamente no se ven los sonajeros y bueno este extra de sonido pues en muchas ocasiones ayuda a que el pez lo localice y vale y luego en esta circunstancia también de agua turbia y movida me gusta mucho 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 vale la combinación de color de colores digamos así morados o azules vale a mí el black and blue me ha ido muy bien vale por ejemplo con este tipo de de tráiler aunque si es que provoque vibraciones mejor vale y bueno luego también tenemos cangrejos de vinilo los cuales digamos realizan mucha menos vibración en el agua vale esto cuando me gusta mucho saberlo cuando este tipo de tráiler cuando el pez come muy mal cuando el es muy parado el jig sin tanto alboroto sin tanta fiesta por así decirlo a mí me gusta usar este tipo de tráiler vale es una opinión personal pero bueno que yo creo que comparte bastante bastante gente vale incluso por ejemplo este de aquí si vemos que nos molesta que estás en mini con las rizadas las podemos cortar y sin ningún problema y bueno pues diferentes tráiler pues si queremos trabajar el jig digamos a saltitos hay maneras de trabajarlo a saltitos o al caña arriba saltitos y vaya saltando de piedra en piedra vale pues hay veces que los peces no quieren movimiento de las pinzas vale no quieren movimiento vale pues se usan cangrejos que no tengan las que tengan las pinzas de esta manera vale hace mucho menos resistencia al agua y bueno tiene más contacto digamos con el fondo vale que queremos movimiento se usaría más arrastrando más arrastre movimiento de patitas patitas las de la turbulencia y a mí personalmente me gusta más este tipo de pero sí que es verdad que hay veces que no quieren no quieren movimiento vale de las pinzas y según en la zona que estés pescando también pues vale ese sería el tipo de tráiler más o menos lo que yo uso vale luego colores pues una cosa importante que yo sí que tengo mucho en cuenta a la hora de poner un tráiler vale el tráiler para mi gusto siempre tiene que ir en consonancia con el color del jig es decir si el jig es marrón como en este caso marrón lila el glum purple yo nunca había montado un cangrejo blanco un cangrejo rojo un cangrejo verde intento siempre intento siempre montar el color que se asemeje al jig el color del tráiler siempre puede tener pintitas lila pintitas azules pero lo que es el cuerpo del cangrejo el tráiler siempre que vaya en consonancia con el color del jig que no destaque vale porque la presentación es mucho más natural y el pez se lo va a comer mejor a la hora de engañarlo vale así que en esta pesca se ve de todo hay gente que pone un tráiler amarillo fluorescente y coge más peces que tú ese día también nos ha pasado en esta pesca por eso nos engancha tanto porque es complicada y a la vez muchas veces no lo entendemos yo simplemente os digo lo que yo más o menos uso vale lo podréis entender no lo podréis entender alguno le puede valer gente que dirá que que no le valen los consejos vale pero por lo menos alguien que a lo mejor está empezando o que o bueno algún consejillo le puede valer vale antes no teníamos esta información antiguamente no teníamos esta información de como hoy en día de internet que puedes ver todas estas cosas que bueno coge un consejo de uno otro de otro antes era probar y probar y probar y ya y con diferentes trailers en este caso en el cangrejo Yamamoto vale me gusta usarlo cuando el pez cuando el pez tiene poca actividad que las pinzas apenas hacen las pinzas apenas de interferencias cuando el pez está apalancado en el fondo sin moverse es el que mejor mejor resultado me da sin duda y luego bueno luego luego tenemos también el otro número uno el ultra vive de zoom que este para días para días un poquito más nublados con un poquito más de viento la movilidad que tienen las patas me funciona mejor en esos días nublados con un poquito de viento el pez está un poquito más activo y me da mejor resultado bastante mejor y luego bueno luego tenemos también tenemos aquí el baby destroyer de misiles vale que una especie de cangrejo también con con las pinzas y los y los bigotitos un poquito más largos que que va también muy bien muy bien va muy bien muy bien el mini destroyer de misiles vale este va de miedo también me va muy bien hemos tenido resultados con el espectaculares y no me digas por qué porque todavía no sé por qué siempre me da peces un poquito más grandes que los demás los demás los demás trailers no me digas por qué todavía no hemos localizado el por qué pero es verdad que nos dan peces más grandes no sé si es la casualidad cada vez que lo ponemos bueno bueno todavía algún día espero descubrirlo pero de momento este peces grandísimo bastante más de bastante más calidad que con los demás trailers utilizo cangrejo en lo que también cuando el pescado está muy parado siempre que tenemos actividad también me gusta mucho los suizos siempre de ellos por supuesto bueno y ahora una vez que ya hemos visto los distintos tipos de jeep que podemos encontrar en el mercado pues yo creo que lo interesante sería analizar los tipos de trailer que podemos ver al jeep o cualquier tipo de vinilo o por ejemplo una como elegimos un tipo u otro de trailer bueno pues supongo que hay cada pencador tendrá sus trucos vale como dice el dicho cada maestrillo tiene su librillo pero yo suelo hacerlo clasificando los vinilos en digamos en tres grupos vale por una parte los que me aportan volumen al montaje los que me aportan vibración y los que me aportan precisamente lo contrario es decir los que no aportan vibración y hacen que la presentación sea más cuando elegimos cada uno bueno bueno os enseño primero un ejemplo de vinilo que le aportan volumen vale este tipo de señuelos vale lo que van a hacer es aumentar el tamaño y la visibilidad de nuestros señuelos cuando lo elegiremos el momento más indicado cuando sepamos que el vas está en un momento de gran actividad vale como puede pasar los últimos momentos de la pre fresa o en otoño que son momentos en los que se alimentan frenéticamente y quizá prefieran presas más voluminosas vale a presas más pequeñas por otra parte como hemos dicho este tipo de vinilo nos van a aportar visibilidad y por eso también si nos encontramos en situaciones en las que el agua está turbia o hay poca luminosidad este tipo de señuelos quizá sea una buena opción para ayudar al vas a localizar ese y cuando ponerlo bueno pues aunque como os he dicho antes lo ideal sería momentos de actividad frenética o momentos en los que hay una baja visibilidad deberíais tenerlo en cuenta en todas las salidas de pesca porque hay veces que los peces tienen unas preferencias por un señor u otro que en principio no creyamos nosotros que era la más indicada vale así que lo más interesante y lo más recomendable es probar siempre hasta dar con lo que quiere el vas en esa rama de este tipo vinilaciones de cangrejo como el Crazy Flapper de Kate el Ultra Vive de Zoom vale y también vinilos tipo criatura como el Baby Bruce Hope y similar vale como veréis de esto existe infinidad de modelos prácticamente todas las marcas tienen su modelo de cangrejo y de criatura este tipo de vinilo vale es el que utilizo en la mayoría de ocasiones porque la verdad es que tiene un tamaño contenido y le aportan al G vibración lo cual puede ayudar al gas a localizarlo porque sabéis que los gases son depredadores que localizan a su presa no solo a través de la vista sino también utilizando un horreno sensorial que tiene en el costado y que se llama línea lateral vale y le ayuda a detectar las vibraciones una cosita o un consejito vale este tipo de vinilo tipo criatura suelo utilizarlo y esto os lo doy como consejo cuando veo que el vas está muy delicado o que prefiere movimientos lentos recogidas lentas porque al tener unos apéndices más largos y delgados tiene más movilidad con poca tracción vale aunque jugamos el G muy lentamente vamos a conseguir una presentación muy interesante y en más de una ocasión cambiar de un trailer de este tipo a este que ya veis que la diferencia no parece no parece mucha ha supuesto una gran diferencia en cuanto al número de capturas y de picadas y por último pues tenemos por aquí vinilos que no le aportan ni vibración ni voz vinilos que nos van a permitir una presentación más sutil como por ejemplo esta ramuricita de keytech o este cancrito de yamu vale cuando tenemos que utilizar este tipo de vinilos pues yo creo que lo ideal sería utilizarlo pues en masas de agua con mucha presión de pesca y sobre todo en días en los que veis que el vas está especialmente apático o puede ser por ejemplo situaciones pues tras la pasada tras la llegada de un frente que los días posteriores del vas se suele mostrar muy poca actividad vale estas presentaciones más finas y sutiles pueden marcar la diferencia para conseguir la picada y como aquí un montón le ponen aquí un G le enchufa el G le ponen el ultra vibre y ala a pescar me habéis dejado loco tío que si las pinzas mueven agua que si estas que no la mueven que si si está muy parados el senco que si la lombriz me habéis dejado loco tío ahora ya emplazamos para para el siguiente capítulo que si ya nos habéis contado los tipos de gis que hay los trailers que les queremos poner ahora ya macho nos tenéis que decir donde cuando y como pescar con ellos así que tomad un respiro y al siguiente capítulo sabéis donde cuando y como hasta luego